Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, déjate pasar Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, yo no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, yo lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente me adivino, es la sanidad Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Cogelo ¡Más te lo sonrisa, será tu sonrisa! ¡Más te lo sonrisa, será tu sonrisa! Remaló suavecito y que no sé No, no, que no sé Tu sonrisa, esa sonrisa es la que a mí me entiza Cuando tú sonríes la piel se me eriza No te me pongas seria que me desanimas Te ves como un ángel con tu linda sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, 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 sonríe de hielo Sonríe, 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 te ves muy bien Pequena, sonríe, sonríe Sonríe, 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 sonríe Algo en tu cara me fascina